El día de hoy queremos dejarte con algunos rostros de nuestros exalumnos que forman parte de nuestro bello municipio. Qué dicha es saber que tendremos un reencuentro para celebrar todos juntos los 60 años del Colegio Salesiano Itis. De querernos como hermanos, el fútbol y las camitas, a los buenos y a los malos. Muchas veces nos peleamos, otras veces ni hablamos. Pero aún sigo siendo amigo, el que es como mi hermano, amigo tú, amigo yo, perdóname si me falta amor. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. Quiero estar y compartir momentos buenos y los malos. Quiero reír, tal vez llorar. Felices 60 años a nuestro Colegio Salesiano Itis. En momentos presentimos, que solo nos encontramos, que es allí donde aparecen, los que son más que hermanos. Los regalos, los regalos que no dimos, las palabras que callamos, los abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado. Pero aún afuera hay muchos, esperando de un abrazo, necesitan de aquel que se hace llamar hermano. Amigo tú, amigo tú, amigo yo, perdóname si te he fallado. Lo sé muy bien, lo sabes tú, siempre estaré cerca a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!